Dime tú, qué haces por él, ayer te vi, indiferente, el buen Jesús espera por ti. Ya que tú, eres su escogido, este día haz algo más, trabaja para él, él sufrió por ti, hasta el final. Él dio su vida, su dolor muy profundo, él sufrió por ti, ni un momento te olvidó. Él dio su vida, mientras tú eras libre, su frente ensangrentada, sus manos doradadas. ¿Qué haces por él? ¿Qué haces por él? La salvación no es por obras, pero la fe se perfecciona con ella. Tú y yo, somos libre, yo, pero hay muchos que en silencio lloran. Este día haz algo más, trabaja para él, él sufrió por ti, hasta el final. Él dio su vida, su dolor muy profundo, él sufrió por ti, ni un momento te olvidó. Él dio su vida, mientras tú eras libre, su frente ensangrentada, sus manos doradadas. ¿Qué haces por él? 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 ¿Qué haces por él?